Eso, dos goles creo, ¿no? Me parece que sí en ese partido. Tiene 17 años. Sí, sí, sí. Vamos a ver aquí el remate. ¡Gol! ¡Gol de Mineros! ¡Apareció el capitán Juan Blanco! En un balón que parecía no tenía mucho. La diagonal y el remate. Muy complicado para el Tepa, Alex Aguinaga. Y es que, sin mucho, ¿eh? O con poco, por no decir, mira qué buena jugada. Después el pase otra vez atrás y Blanco nada más define con la portería abierta. ¡Qué buena jugada, la verdad! Pero eso es de parque. O sea, es un lujo, pero... Creo que el que da el pase inclusive es Magaña. No sé si estoy... Otra maña de Magaña. Pero entre Mineros y Villanueva, Charlie... Sí.